El representante a la Cámara, Wilson Córdoba, hace un llamado al Gobierno Nacional para que le preste más atención al incendio del Chocó, porque ya son incalculables las hectáreas que han consumido las llamas. Desde hace 15 días se viene presentando un incendio forestal de gran magnitud en el municipio de Unguía, Chocó, que a la fecha ha dejado más de 5.000 hectáreas de bosque destruido. No puede ser posible que un incendio lleve más de 15 días y hoy no se haya mitigado. Hoy están afectadas las comunidades de Roto, de Marriaga y de Tumaradó.